Los, menos 20, ponele No suben Tienen, suben mucha historia Y dos fotos Destacadas O quizás ni tienen fotos No sé, o sea Por lo que vi es como que directamente Ni sube nada O sea, como que tratan de tener el feed vacío Bueno Soy medio joven entonces Pero yo no subo fotos Yo subo una foto por año Mis amigas se ríen de mí Porque llega a fin de año Y es tipo, bueno ¿Cuándo viene la publicación anual? Es tipo, bueno Ah, puede ser Yo creo que estuve dos años O tres años sin subir una foto del feed Sí, no Y no me di cuenta ¿Por qué? ¿Por qué no? Vos Martín, ¿cómo te manejas con la película? Bueno, vos lo que pasa Sos creadora de contenido Claro, vos no podés Yo estoy igual media coleada con el feed Como que me gustaría subir más Pero me cuelgo Es como, ¿para qué? Para que me le queden tres gatos locos Ahí como que Haz una foto Subo fotos más lindas a la historia Es que la historia es más fácil Porque si subís, listo Te lo sacás encima Sí La publicación es tipo, bueno Agarro tantas fotos Pongo esto Pongo lo otro Es como Es más si lo querés combinar Viste con las demás publicaciones Ahora que está de moda el dump ¿El qué? ¿Qué es eso? El dump Ay, a mí me gusta el dump A mí me gusta, me gusta Pero a veces Es subir muchas fotos Yo pensé que era un yogur ¿Qué sé yo? Subir muchas fotos De diferentes contextos Quizás, no sé Subo una foto acá en la radio Subo una foto en un boliche Subo una foto tomando un cafecito En la misma publicación Tipo José Claro, pero las fotos No hay un hilo conductor Ah, son fotos aleatorias, digamos Pero, claro Fotos aleatorias Pero como que Hay una armonía en eso Hay una armonía Pero como que al mismo tiempo no Y eso es lo gracioso Bueno, prepárense Que era en diciembre Que salen los de la cueva Esos de que Mi 2023, viste Eso Yo lo voy a hacer Yo lo hice en el 2022 Hay publicaciones bien Hay publicaciones bien Y otros que ya se van a encarar O sea, como que Este año no sé qué Se van mucho ya Yo he visto gente Que te hace tres publicaciones De un mismo año Te dice Bueno, recuerdos de un año Y una, dos, tres Y te admiro por Yo te digo ¿Cuánto, tanto Acuerdo vuelo Tiene No, no Yo banco eso Pero digo Qué laburo Ponerte a subir tantas fotos Chicos, eso hubiera una foto Tampoco No, yo Tampoco es Yo no soy una criatura De subir fotos Entonces como Esa agarra Acá salí bien Bien Yo no tengo tantas fotos En las que salga bien Eso es lo que pasa Yo de diez fotos Capaz una salgo Claro Además sabés que esa foto La vas a tener ahí Probablemente si alguien te stalkeaba Va a ver esa foto Porque tus historias No te stalkean Por tus historias Yo stalkeo todo No stalkean las historias destacadas Yo sí Muy poco O sea, le doy más Ahí podés hacer zoom En el... No, pero te pasa cuando Tienen pocas fotos No te quedas otra Eso puede ser A los etiquetados Algunos son tramposos No tienen ninguna Algunos hacen trampa Porque viste que ahora Se puede poner tipo La reacción De no sé qué Ah, sí Podés poner un sticker Oculto en las historias destacadas Y entonces saben Cuando le viste las historias Claro Porque ponen coso Lo hacen a propósito Lo ponen tipo Donde vas a ponerse el dedo Para pasar la siguiente historia Ah, más que te importa O sea Está para stalkearte las redes ¿Saben qué me pasó? A mí no me da vergüenza Pero de re de vieja ayer A ver Sin querer estaba en el trabajo Y le hice una videollamada A un chico Por Instagram Por Instagram No Estaba así con el teléfono ¿A atendido al muchacho? Sí Recontento El mejor día de su vida Me atendió así Y yo estaba tipo ¡Ah! Hola Estoy desorregada Y no podía cortar el teléfono Cosas que dan cringe Una videollamada Y dije Perdón Te llamé sin querer Soy una abuela Y dice No pasa nada Decí que Un amor el pibe Aparte es como que te regalás Porque es tipo Estaba en tu chat No, estábamos hablando Ah, estabas hablando No, no estabas stalkeando No, porque A veces Quizás estás en el chat De la persona De la nada Que se te dispara una llamada Sin estar hablando Y es raro Y es raro que el otro atiende Igual lo viste No, no Pero me atendió Y fue como Carita feliz Tenías la típica pose De señora Sí Pero me tapé la cámara Una vez hace mucho Me pasó eso Que sin querer Estaba en chat Y llamé sin querer Obviamente corté al toque Y fue lo primero que hice Probar Si le sale Llamada perdida Porque Es como que Llamé a mi mamá Ponele Y corté Agarré Puedes aclarar Te llamé sin querer Sí, pero reciome Bueno, pasa A veces Uno toca peor Es cuando no sabes Y desde esas fechas Un montón de aprendí Que si algún día Voy a stalkear algo así Apago el wifi Y los datos Por las veces Es buena esa Es buena A mí lo que me pasa Es que me se nerviosa Pero no te cargan Las cosas No, yo te he cargado Claro, o sea Dejaste que cargue Desconectado los datos Y ahí vas a estar Tranquilo Eso es mucho trabajo A mí me pasa Que me chupa un huevo Si alguien se da cuenta Que la estoy stalkeando Yo stalkeo un montón A la gente Depende quién Ah, bueno Depende quién Sí, sí, sí Si es depende quién Directamente no la stalkeo Claro, sí, es verdad Para evitar O sea, es una excusa Para no stalkearla Bueno, pero el tema A ver, de las redes sociales Después TikToks Suele Bueno, Marti Creo que no hiciste Trends bailando en TikTok No Eso ya te da cringe Es una verdadera Que no querés cruzar Sí, chicos Me da cringe Los bailes O sea Si tuviera menos de 20 Capaz lo vería viable Pero No, no sé No me gusta Hay un límite Hay un límite Hay un límite de edad Bueno, entre camillas No hay un límite de edad Para bailar Trends de TikToks Hasta qué edad No, para mí No hay límite de edad Pero tenés que bailar O muy bien Claro O nada Que te hagas una coreografía Que te la levante No sé, de dualipa Y diga Che, mira qué bien Claro Pero ya los trends Tipo Son no Pasamos O muy graciosos Ya me dio vergüenza Hacer eso Además Además Tienen ser bailes Muy pedorros Perdón Pero yo nunca lo dije Esto en redes sociales Porque dije No fue nada Pero deciden que ser honesta Sí, no, no No me gusta No me gusta ¿Pero hicieron una vez Un TikTok con un baile? No, gracias a Dios No, no, no Jamás A mí lo que me molesta De esos bailes Es que es como Para popularizar canciones Sí Sale una canción Pum, al toque Tenés el challenge Tick tock Ay, chico Bueno, ya que irá Ya que irá hacer canciones Para Tick tock Por eso Hacen música para Tick tock Y después para llevarlo El challenge Es como Sí, esta semana A mí me llegaron propuestas Así que me pagaban Para que bailes ¿Me estás podiendo? Bueno, bueno Ojo Bueno, para ¿Cuántas plas? No, era poco Era poco Ah, bueno Si vos querés verme Claro Dignidad vale más Mi dignidad vale más Por un par de verdes Ya lo pensamos, ¿no? Claro, yo me hago La danza del colon Si querés Hago el baile de mil ¿Qué canción era? No, me dijeron Que era como un artista No se puede decir No nos vamos a quemar No me quemas No, no le contesté No, la que hace música Para Tick tock Es Emilia Sí Y es que sí Es lo único que hace Sí Mirá, Emilia Yo lo dije una vez Me cae súper bien Copada Yo la miro de barrio Pero O sea, canción que sale Canción que le hace un baile O sea, para Tick tock Y pasa que su público Son chicas De Tick tock A mí me preocupa Días que les gusta bebotear Me preocupa un montón La cara de bebote Es que este tipo De la juventud Está perdida No, porque La mina habla De coger todo el tiempo Y lo escuchan Nenas de 12 años Boludo Hubo un tema Perdón Me estoy lastrando Una Estamos hablando Un tema serio Perdón por mi aliento Si querés te doy un beso Pero tengo una Tengo un familiar Que tiene una hija Muy chiquita Tipo 7 años Y tenemos un grupo Y mandó un video De la nena chiquita Bailando un video Así tipo Perreo Creo que era de Emilia O de Tini O de Tini O algo así Es fuerte Indignado Sí, sí Me acuerdo que todos Le clavamos el visto Y después me conté Con otros Con otros familias Y dije como Con el humo no se ve ¿Qué hace con el celuosa? O sea, debe tener 7 años No, claro Ni siquiera sabe escribir Y en esto Haciendo esos bailes Me siento un poco boomer Pensando en eso Pero es como Uh Sí, no A mí no me gusta Para nada Igual Como que siento Que les están quitando Tapas a los nenes Chiquitos De que están quemando Tapas No sé Igual me pongo a pensar Y una vez de chica Le gusta bailar Y prepararse Y estar arregladita Es que de chica No te das cuenta No, obvio Los adultos sí se dan cuenta Pero quizás de chica No sé Hay letras que uno no entendía Bueno, bueno Yo no entendía un carajo Por eso Y yo entiendo Que las nenas No deben entender Todo lo que dice Emilia Quizás no sabe Que es OnlyFans Yo a cuarto grado Escuchaba la colorada De los perechorros Bueno Sí, es verdad Pero y así estamos mal A mí en la economía No te lo decía tan así No te decía Yo me Cosa me hago un OnlyFans Para que me veas en cuatro No Te decía La bata y la conchampú ¿Entendés? Tenía un juego Tenía un juego de palabras No entendía Pero bueno Emilia dice Te toca abajo de la mesa No sé qué Bueno, no era tanto Eso creo que es un montón No me vas a comparar La bata y la conchampú No Siempre hubo canciones así Medio fuertes La Colales La que siempre Justin Bieber En 2014 Lollipop Esas canciones Sí, también Contando en inglés Ni siquiera Pero igual siempre así La canción de este El que habla chistoso Esa quisiera O pará Sin ir más lejos La Joaquí La última que sacó No, no la escuché Es una vergüenza No voy a reproducir Si quieren lo digo Pero es una vergüenza Esa chica ya está Yo vi un tuit que decía Joaquí, ya te compraste la casa Ya te compraste la camioneta Ya tenés guita Basta Esa está acá Porque la última No, no lo quiero ni decir Por favor Es grave Y yo lo digo Es grave ¿Vos la escuchaste, Marti? La última letra La última canción Que sacó con Elegante ¿Saben que no escucha mucho reggaetón? No, yo lo vi en Instagram Yo lo vi contra mi voluntad Yo la sigo a la Joaquí Después la dejé de seguir Inmediatamente Porque dije Es hasta acá ¿Por qué se dice a la Joaquí? Es grave la frase ¿Por qué se dice a la Joaquí? Lo voy a decir A ver Ay, vi Mirá Te voy a dejar la pistola Llena de mi juguito Así dice la letra Bueno, María de Cerra dice Quiero sentir tu caño de escape Bueno Pero María de Cerra Lo arrancamos No Yo opino que Me voy a comer mal Yo opino que Que esta música sea popular Refleja cómo estamos Y la Joaquí llenó Un Luna Park ahora Yo digo que el sexo Vuelve a ser tabú Hasta que vuelva la colina Bueno Eso es algo que me da mucho cringe Cuando la gente Expone mucho su vida sexual Es como bueno Ya sabemos que la pones ¿Qué me importa Saber tu pose favorita? Claro Me siento muy, no sé ¿Viste Piedra en el secundario? Uy, sí En el secundario estaban como locos todos Vio un genital y está como Yo nunca, nunca Ay, no El otro día vi un meme que decía Sos como una canción de Mirá Porque Les caes bien a todos Pero no seréis parados La liquido en segundo Bueno, salud de Mirá Sabemos que él no va a venir nunca Para ver, eso no lo dije yo Lo decía un meme Claro Se acudaba con eso Claro, claro No, pero yo lo digo Me cae bien Yo llevo un par de entrevistas Y digo, ah, digo, qué copada Pero Parece rumor Claro, pero después la música Como que no me va muy buena No, a mí me gusta Pasa que para mí es de boliche Ya está Sí, sí De boliche, no me voy a hablar ¿Saben aquí? Son temas ¿Saben aquí en Seibanco Mucho me gusta su música? Niki Nicole Niki Nicole sí No, Niki me encanta Niki Nicole sí me gusta No sé que no dice esas guarangadas No Ay, soy mi madre Es que a Niki Nicole No le importa hacerse viral No te hace una canción para TikTok Ella te hace lo que ella va a hacer Te gusta barro Y a mí me cae bien de Niki Nicole Que muchas veces dice Yo no sé bailar Muchas veces a mí me ven en el escenario quieta Y me comparan con otras que bailan Y como que Yo la posta Me chupo un huevo No bailo Y no, porque Niki Nicole Vas a ir a verla bailar Vas a ir a escucharla Es más, a veces ves Ves sus TikToks bailando con Tini Y la ves incómoda Porque ella está tipo Bueno Y Tini está toda Así bailando Dale, chicas Ella baila también Y lo admite Y está bueno Y ahora que está con el peso también Así que ella Cada día más expuesta Está bueno Sobre todo en las famosas Como que siempre se da por hecho Que si sos famosa Y hegemónica Ya está Cantada, bailada Actuás Sí, sí, todo Aguante Niki Nicole Con respecto a lo de Emilia Venía pensando que Ay no, párense Me fue la idea de la cabeza Igual yo creo que Pero párense esta semana Todos los fans de Emilia Van a estar arriba Sí, no nos van a venir No, no O sea, tú está bien Pero que no lo escuche Nena de 12 Pero a los padres No es culpa de Emilia Es que yo igual creo que Siempre tuvimos ese problema Viste De no Hay temas que son bailables Y no le prestás atención a la letra Bueno, yo el que más me acuerdo Por ejemplo Es el que escuchábamos Cuando éramos más chicos Nosotros que era el de Su florcita creo que se llama Ah Canta un hecho Claro, pero viste que es un tema Que se pasaba en bolichas Yo a los 12 años Lo cantaba con así Y tiene una letra Que yo decía Uy, la puta madre ¿Cómo podíamos escuchar Y bailar eso? Igual también entiendo Que los artistas Hacen música ya Como que ellos No van a decir Ay no voy a hacer esto Porque lo van a escuchar En los 12 años Como dijo No, no No les vamos a tirar La pelota enteramente Como dijo Si querés aprender Anda a la escuela Ellos no tienen por qué educarlos Son cantantes al fin y al cabo No, no, es verdad Pero lo de la Joaquin Me parece un montón No, no escuché la Joaquin No, no lo puedo No, no, no Ahora yo la quiero escuchar No, bueno No vamos a poner en vivo ahora No serían conocidos Si no habría consumidores O sea También, sí Juan, ¿cómo la canción De la Joaquin? Por favor Para el corte No, no, no Es terrible Es la que está con la elegante Estamos jugados Ya está La Joaquin elegante Ah, bueno Ahí está Se me volvió la idea Tengo un amigo Que es músico Y yo decía Como que siento que Emilia Mernestini Bueno, todas esas artistas Como Bueno, artistas Mujeres y varones Como que siento que tienen algo en común Que se repite Y el que es músico me dijo Sí Son comerciales Sí Claro Y no me acuerdo Con qué artista Lo estaba comparando Que es argentino Y dije No, claro Ese como que Siento que tiene algo Algo de valor Como que le dio amor a sus letras Claro Sí, obvio No fue como Bueno, de acá saca un tren O de acá lo bailan todos en el boliche O sea, si se pega Genial Obvio Pero bueno Supongo que cada artista Apunta al público Es que aparte son un negocio Al fin y al cabo Cuando tiene el estribillo Antes de los 20 segundos Claramente está hecha para TikTok Sí Y aparte fíjate que hablan Como Fuerzan la voz Como para sonar de otro país ¿Viste? Así como Sí Y eso no lo entiendo Pero bueno Veo, lo quiero Sí Aguanta La canción de Wanda Aguanta Excelente tema Lo veo, lo quiero No, y cuando empieza Soy una bad bitch Hasta en la playa Ay, sí La maya La maya Esa música la describe a Wanda Pero Es que lo bueno de Wanda Es que ya sabemos Que no lo hace como Para ser mercantilizada Porque ella ya es Wanda No lo necesita Sí, no hace falta Entonces hizo un tema Y lo bancamos Eso es lo gracioso Wanda Vamos a escucharla Joaquí y después El tema de Wanda El tema de Wanda Bueno, hoy tenemos música Hoy tenemos música así Música bizarra No, pero La Joaquí me quedaba simpática Hasta butaquera Todo eso Donde te hacían Jueguito de palabras ¿Viste? O sea, está bien Sí, sí, sí Dejaba algo Que sé yo Para que vos lo interpretes No Pero ya cuando ya son Muy así Dejame interpretar a Joaquí No seas tan explícita Por favor No es un trap del 2016 ¿Viste? O sea, dale No, es que es demasiado explícito Por eso No, Arti, no lo escuchaste No lo vas a escuchar en vivo Entonces No, no, no lo escuché No lo escuché Bueno Pasa que digo Bueno, es música molichera Lo que pasa ahí en el boletza Sí, sí Lo que pasa en el boletza Por eso destaco a Duque Porque Duque No